Estamos presentando la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto Nagua. Queremos destacar que este centro educativo está compuesto por seis edificios. Uno de ellos está dedicado a las labores administrativas, otro dedicado a la biblioteca, economato y la cafetería. Tres de ellos están dedicados a la docencia y un edificio a los laboratorios. En esta ocasión estamos presentando el Laboratorio de Turismo, cuya instalación física está dotada de los más modernos equipos y alta tecnología. Este laboratorio consta de un restaurante cuya infraestructura está a la vanguardia de los últimos tiempos. Este laboratorio además consta con la cocina industrial que servirá de práctica a los estudiantes del área de turismo y hotelería. Además consta con el aula de clases que servirá para impartir las teorías. Otra área importante de este laboratorio es el tour operador. El lobby y la suite. Esta suite está dotada de la sala, un recibidor, la cocina, la suite propiamente y un baño. Estas instalaciones fueron realizadas con la intención de ofrecer a toda la región la licenciatura en turismo. Esperamos que estas infraestructuras puedan servir de apoyo y de gran desarrollo en esta área. Además nuestro centro universitario consta de un auditorio con una capacidad de 350 personas para ofrecer diferentes tipos de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!